Por unos ojazos negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día, me decían así llorando No te olvides vida mía, de lo que te estoy cantando Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Ha pasado mucho tiempo, y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojos Y al mirar ese desprecio, de ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo, sus recuerdos me olvidaron Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor, que un viejo amor Ahora la lunita se ha quedado sola Sola, 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 sola Ahora la lunita se ha quedado sola, pobre luna enamora Ahora la lunita se ha quedado sola, 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 sufre, sufre, sufre Ahora la lunita se ha quedado sola, pobre luna enamora Sola, 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 llora, llora, llora Ahora la lunita se ha quedado sola, pobre luna enamora Porque un beso como el que me diste, nunca me habían dado Y el sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soñé Una noche de luna en la playa, nunca había pasado Despertándome cantos de amores al amanecer Como esperan las rosas, sedientas al rocío Con esas mismas ansias, te espero yo a ti, solo a ti Porque amor como el tuyo y el mío No existe en la vida Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así Oh sí, 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 oh sí Al amanecer nos vamos, al amanecer, a las seis de la mañana, al amanecer, y nos vamos pa' la playa, al amanecer, a tomar agua de coco, al amanecer, al amanecer nos vamos, al amanecer, a las seis de la mañana. Al amanecer, al amanecer nos vamos, al amanecer, a las seis de la mañana, al amanecer, nos vamos pa' Maiketía, al amanecer, y en la noche regresamos, al amanecer, al amanecer nos vamos, al amanecer, a las seis de la mañana. Al amanecer, al amanecer nos vamos, al amanecer, a las seis de la mañana, al amanecer, nos vamos pa' Maiketía, al amanecer, y en la noche regresamos, al amanecer, al amanecer nos vamos, al amanecer, a las seis de la mañana. Al amanecer, al amanecer, a las seis de la mañana. Al amanecer, al amanecer, a las seis de la mañana.